Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar el arma única llamada Dwelling Peace Shooter. Atención porque dentro de lo que se cabe tiene un muy buen daño. Precisión malísima. Manejo normalito. Tiempo de recarga y cadencia de fuego normalitos tirando a rápido. Tamaño del cargador de 4 balas. Si crees que no es peligroso, espera y verás. Siempre saldrá con estas características y atención a su habilidad especial. Los impactos críticos hacen que 3 de las balas reboten contra los enemigos más cercanos. Y esto tiene parte de verdad y parte de mentira. Bueno, para ir empezando, os diré que este revolver, este cheto, se consigue de manera muy fácil y temprana con el simple hecho de jugar al tercer DLC Recompensas de sangre. ¿Vale? Ya está. No spoileo nada más. A la hora de funcionar, funciona como cualquier otro arma o revólver de Jacobs. Es decir, disparas a cabeza o punto crítico y de él saldrá, ¿vale? Una bala que rebotará y buscará al enemigo más cercano. Aquí eso se cambia. En vez de ser una bala o 3 balas, como pone en la descripción del arma, saldrán tres pequeños misilitos los cuales buscarán a los enemigos más cercanos. Esos misilitos tienen daño, ¿vale? Atención, daño balístico. Aunque pueda parecer a simple vista, ¿vale? Daño explosivo. ¿Qué es lo malo? Que esos tres pequeños misilitos, ¿vale? Tienen una caída de bala bastante importante, pero aún así no se preocupen porque este arma lo compensa. Es ideal sobre todo contra grandes grupos de enemigos o para enemigos que se encuentren en habitaciones muy angostas y estrechas. ¿Para quién es ideal este arma? Este arma es ideal para todo el mundo, pero sobre todo para Flak. Y como lo he dicho, se puede conseguir de manera muy temprana con el simple hecho de jugar al nuevo y tercer DLC, lo dicho, le pueden dar una oportunidad y no se arrepentirán. ¿Qué recomiendo yo aparte de usar y tener buena puntería con este revólver? Recomiendo, ¿vale? Imbuirlo en dos efectos elementales más como mínimo para que a la hora de que los misilitos liberados por el arma en cuestión impacten sobre el enemigo, ¿vale? Haga mucho más daño y se le saque mucho más provecho. Inconvenientes. Cargador chiquitito de cuatro balas, ¿vale? Y lo he dicho, precisión malísima de las más malas de Jacobs y de las más malas en lo referente a revólveres. A la hora de disparar el arma, ¿vale? Disparará siempre de dos en dos balas. Menos mal que a su vez, ¿vale? Esto puede hacerse un poquillo menos de notar gracias a que tiene una recarga normalita tirando a rápida, ¿vale? Para lo que vienen siendo los revólveres Jacobs. Así que, ¿qué, Manuel? ¿La recomiendas? Sí, la verdad es que este arma la recomiendo. Y si saben usarla bien y siguen mis consejos, sobre todo atacar a grandes grupos de enemigos y potenciarla bien, lo dicho, este arma destruye con todo. Para ir contra enemigos de uno en uno o luchar contra mini jefes o bosses, la verdad es que ya no está tan indicada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recordad, dadle a like, comentad y suscribíos. Gracias. La verdad es que es un chetito gratis.